Sara como la ropa que me encanta, Sara. ¡Ay! ¿Qué ha dicho? Con ese, Sara. ¡Qué romántico! Pero es lo mismo, Sara. Un conquistador. Adelante, Denzel. Está un romántico. Vamos. Por lo menos... Bueno, pero... No tengo tanto tiempo como otros ahí. ¡Muchachos! ¡Wee! ¡Eso es todo eso! ¡Eso es todo eso! ¡Bien, Denzel! ¡Bien, bien! Bueno, ¿quién quiere saber de ella? ¡Decirlo! ¡Concéntrense en lo suyo, muchachos! ¡Ahora tenías que decirlo!